Nunca sabré como toal me ha encendido mi noche Nunca sabré como vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvejo Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Nunca sabré si siento tu pulso en mis penas Nunca sabré en que viento llego este querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Y siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí, hacia mí a ver que amanece por ti La luna de miel La, 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 la Nunca sabré que misterio nos trae esta noche Nunca sabré como vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvejo Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Y siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma La luna de miel La luna de miel Del placer Vivimos Una eterna luna de miel Que divina Que bonita es la luna de miel Cuando uno le gusta a una mujer Como el luna de miel Haremos el amor Sabroso el amor Unidos tú y yo Como el luna de miel Tú para mí Que sabroso el amor Tío para mí Como el luna de miel Cariño por amor Que sabroso el amor Escucha mi corazón Como el luna de miel Suavecito Que sabroso el amor Que bueno y rico es el amor Cachimo, cachimo Llegaron a dos Lola de miel Lola de miel Lola de miel No molesta Desabroso el amor Nos que rider En la puerta dirá Luna de miel Un artista Desabroso el amor Porque mi amor te voy a dar Luna de miel Bajo la luna de miel Desarrozo el amor Junto al palmar Luna de miel Aguitaremos Desarrozo el amor El respirar Luna de miel Mi pichoncita Desarrozo el amor Hacer un millón Luna de miel De cosas bonitas Desarrozo el amor En nuestro rico Luna de miel No distraigan este amor No distraigan este amor